Yo soy el Dr. Víctor Villagra, soy miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Salud de Connecticut o Connecticut Health Foundation. Nuestra organización es una organización filantrópica dedicada a colaborar con organizaciones comunales para aumentar la equidad en los sistemas de salud. Nosotros tenemos una creencia fundamental y es que todas las personas, independiente de origen étnico, raza, ingresos económicos, tienen el derecho a disfrutar la mejor salud posible. ¿Cómo trabajamos? Nosotros creemos que el cambio del sistema es una forma duradera de introducir oportunidades para que las personas que hayan históricamente sufrido desventajas en términos de acceso, calidad, cantidad de salud, puedan ser reducidas y eventualmente eliminadas. Por eso trabajamos con organizaciones como la Alianza Hispana de New London y otras organizaciones que tienen una misión similar y compartimos nuestras creencias y nuestros métodos. Para avanzar la equidad de salud, nuestro enfoque en este momento es participar en todos los procesos de la reforma de salud que ha estado ocurriendo por varios años y introducir en todos los procesos de salud. Y introducir en ese sistema oportunidades para que personas que han sufrido desventajas puedan tener más recursos, mejor acceso, mejor calidad. Nuestro foco, nuestro foco en este momento, el enfoque es el dedicarnos a identificar a las personas que todavía no tienen seguros de salud. Y por eso estamos muy contentos de colaborar con la Alianza Hispana de New London que nos ayuda muchísimo en esa misión. Y ahora, para conversar más sobre este tema, es un placer introducir a Alejandro Menéndez Cooper, que va a conversar con ustedes. Bueno, antes del año 2000, un grupo de gente latina de esta zona solía reunirse en restaurantes y en oficinas y creímos en la necesidad de crear una organización distinta. Una organización que no hiciera solamente el trabajo social que otras organizaciones estaban haciendo y repetir programas que ya otros estaban haciendo. Entonces, fue así como que se fundó en el año 2000, en mayo del 2000. Y se fundó con la idea del primer programa, que son becas para jóvenes que quieren ir a la universidad y que no tienen los recursos. Y luego fuimos agregando otros programas y es como llegamos a 15 años con esta organización. La Alianza Hispana es una organización sin fines de lucro que opera en New London County o South Eastern Connecticut. La misión de la Alianza Hispana es aumentar la participación de los hispanos en la región en todas las actividades, en todas las áreas. Y hay mucha gente involucrada en la Alianza Hispana. Tenemos los miembros de los comités, el board de directores, que, by the way, como se dice en inglés, tenemos 12 miembros en el board, 6 mujeres y 6 hombres de 12 nacionalidades distintas. La Alianza Hispana no es solamente una organización hispana, es una alianza con todas las otras organizaciones en la comunidad. Por eso tenemos miembros en el board que no son hispanos. Nosotros en la Alianza Hispana estamos abiertos a recibir comentarios, a recibir ideas, a abrir oportunidades para que la gente participe. Si la gente no participa, un grupo de personas no puede hacer todo. Y, en cambio, si todos estamos envueltos en esto, cada día podemos avanzar más, inclusive envueltos con otras comunidades, con la comunidad africana, con nuestros hermanos de Haití, de África, de cualquier parte. Nosotros estamos invitándolos ahora a que se acerquen a 165 State Street en New London y también estamos reconstruyendo nuestra web page, también van a tener mucha información ahí. Y bueno, estimados amigos, quiero darle las gracias a Alejandro Menéndez Cooper, a la Alianza Hispana de New London y esperamos poder reunirnos en el próximo programa. Muchas gracias.